Han transcurrido más de un año desde que se ratificó la sentencia en el caso Sobornos 2012-2016, en la misma que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia dejó en firme la sentencia por el delito de cohecho pasivo agravado en el caso Sobornos que identifica a varios representativos. Asimismo empezó el proceso de ejecución de los 14.7 millones de dólares dispuestos como reparación integral al Estado, a los 20 procesados que deberán pagar al Estado Nacional, entre ellos incluyendo al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, al ex vicepresidente Jorge Glass, sobre quien ya pesaba una sentencia directamente. Hasta el momento se ha recuperado alrededor de 1.9 millones de dólares. El pago de la reparación se ordenó que sea de forma proporcional, es decir, los autores por instigación, coautores, autores directos, deberán pagar alrededor de 778.224, mientras que los cómplices alrededor de 368.632. Estos últimos son exactamente de la presidencia, Laura Terán, y el empresario Alberto Hidalgo, quienes pese a que fueron condenados como autores directos, se les presentó una reparación integral de instigación e inseguridad social, en la que definieron como cómplices directos. Fue precisamente el 13 de septiembre del 2020 que los conjueces de la Corte Nacional de Justicia, Laura de la Cadena Milton Ávila y José Lalledra, impusieron en casación y negaban el recurso de ampliación y aclaración interpuesto por 13 de los 20 sentenciados por cohecho pasivo agravado. Ellos quedaban la sentencia en firme. Días antes, con votos de mayoría los conjueces de la Corte Nacional de Justicia, Laura de la Cadena y José Lalledra se negaban al recurso de casación, planteado por todos ellos. Quienes han cancelado la reparación integral han sido los empresarios Víctor Fontana e Hidalgo, en total una suma de 1.925.800 dólares. Lo mismo que ha sido reparado por 406 días desde que empezó el ejecutorio del fallo y aún representan por cobrar 12.774.919 dólares. Desean que ha pagado la reparación los tres empresarios. A ninguno de ellos cumple en pena de cárcel. En Quito, para última hora Ecuador, Josué Mendoza.